Buenas tardes a todos y a todas, agradecer vuestra asistencia y especialmente a Mercedes la invitación, que sabes que en cuanto me lo comentó pues se me oye bien, ¿verdad? Porque tengo la voz muy tomada, es mi problema, porque no lo he comentado antes de Mercedes, pero yo vengo de la gimnasia rítmica, yo he sido gimnasta y aparte soy entrenadora de gimnasia rítmica, entonces también de ahí el desgaste de la voz con los años, porque he estado más de 10 años entrenando, a gimnastas pues también tengo la voz muy tomada y es algo que habitualmente, entonces si veis que, sobre todo de cara a vosotras, me decís. Pero bueno, en primer lugar lo que comentaba, agradecer la invitación a Mercedes, me hubiera gustado que el aforo hubiera estado al completo, porque creo que es un tema bastante interesante y de actualidad, ayer precisamente estuve en el partido del Atleti, de nuestro equipo, y hay muchas variables psicológicas de las cuales se habla hoy en día, en los medios de comunicación, en la propia fisioterapia, cuando hacéis con los pacientes y ellos hablan, pues hay muchas variables que se manejan y que muchas veces no se sabe que se está hablando. Entonces a mí me gustaría hacer una breve introducción, en primer lugar, de qué es la psicología del deporte, después hablaré de la acreditación del psicólogo del deporte, ya que hoy en día existe un gran intrusismo en este área, y me gustaría que estuvierais, las personas que estéis aquí, que pudierais tener una información al respecto de cuál es la acreditación que tiene que tener un profesional que se dedica a este área. Por otro lado, ámbitos de actuación profesional, las funciones que realiza el psicólogo del deporte, y por último hablaré del proyecto psicológico que lidero yo en el Atlético de Madrid con las categorías inferiores, porque tomo contacto con el primer equipo, pero más a nivel individual, y yo estoy enfocada con las categorías inferiores. Y luego, si os parece, al final hacemos un turno de preguntas por si queréis preguntarme algo en concreto y de la ponencia o de otra cosa. Bien, para empezar, yo la pregunta que haría inicial sería, ¿os parece importante la psicología en el ámbito deportivo? Parece que todo el mundo, la respuesta es afirmativa. Ahora bien, ¿cuánto tiempo se dedica a preparar esta preparación psicológica? Algunos de vosotros habéis sido algunas deportistas, ¿habéis trabajado con algún psicólogo del deporte o habéis tenido contacto en el propio club? Parece que es más de élites, ¿no? Parece, o se tiene la intuición de que quizás se requiera o es necesario en alto rendimiento. Vamos a ver que no es así, todo lo contrario. Sería interesante empezar de la base, porque al igual que hay una serie de, igual que se prepara la parte físico-técnico-táctica, la preparación mental es tanto o más importante. Si yo os pregunto qué porcentaje consideráis importante aspectos psicológicos con respecto al entrenamiento físico, el talento... También me dicen, depende del deporte, Pilar, porque no es lo mismo un deporte individual que un deporte de equipo también, pero ¿en qué medida la psicología es importante en el ámbito deportivo? ¿Hasta qué punto? Yo muchas veces pongo de ejemplo a Nadal porque no siendo técnicamente el mejor, sin embargo, su preparación mental es muy potente. ¿Podemos decir que es algo innato, que todos tenemos esa parte psicológica desarrollada, o hay que entrenarla? ¿Requiere un entrenamiento? ¿Es entrenable la preparación mental? Sí. Y debería ser más entrenable aún, porque, por ejemplo, en Nadal puede ser que él innatamente tenga desarrolladas unas competencias, unas habilidades psicológicas. Ahora bien, probablemente también ha tenido situaciones en su vida que ha tenido que desarrollar otras, o potenciar. Entonces, la pregunta que os hago es, vosotros cuando habéis competido o habéis practicado algún deporte, ¿hay alguna variable psicológica que notéis que tengáis como punto fuerte y otra que carezcáis? Yo, por ejemplo, cuando competía en genasía rítmica, yo percibía que entrenaba mucho mejor que competía. Me generaba una ansiedad el hecho de competir, porque no lo vivía como tal, me gustaba y disfrutaba mucho más en el propio entrenamiento que en la competición. Entonces, como no tenía confianza en mí misma, quizá los resultados que yo obtenía no eran los más óptimos. Porque me faltaba esa confianza y no tenía nadie, ni mi entrenadora ni nadie, que pudiera ayudarme a desarrollar esa confianza, esa autoconfianza en mí misma. Vamos a ver hasta qué punto. No me quiero detener en ello. Luego, si queréis, me podéis preguntar al final. Pero vamos a empezar primero definiendo qué es, de alguna manera, de dónde viene, de dónde parte la psicología del deporte. Pues parte de los propios entrenadores y deportistas. Yo cuando formo a mis entrenadores de fútbol, que doy formación, lo primero que les digo es que tú como entrenador no eres psicólogo. Esta frase de yo soy el mejor psicólogo del equipo, de mis deportistas, no es cierta. Una cosa es que tú tengas competencias a nivel psicológico que te hagan realizar de una forma eficaz tu labor, como entrenador, pero otra cosa es que tú seas psicólogo. Eso es diferente. Tienes que tener unos conocimientos. Entonces, fijaros que el interés, parte de los propios entrenadores y deportistas, que son los que ellos te dan cuenta de que quieren aumentar el rendimiento, y para ello empiezan a ver, a tratar de conocer cuáles son esos procesos psicológicos que influyen en ese rendimiento deportivo. Por lo tanto, la asignatura de psicología del deporte empieza en INEF, en la carrera de INEF, en la Facultad de Psicología, como una materia optativa. Cosa que hoy en día, que yo conozca, solamente la Universidad Autónoma de Madrid es la que oferta la optativa de psicología del deporte en primero de carrera. Para que lo tengáis como referencia. Después, en España, la psicología del deporte se ha ido configurando como una solidaria de trabajo a lo largo del tiempo, y los indicadores que sustentan esta afirmación son la formación especializada, es decir, cada vez hay más profesionales, más entrenadores, que los cursos de entrenadores tienen la asignatura de psicología y de dirección de equipos que la dan, precisamente, psicólogos. Por ejemplo, en la Universidad, se ha hecho ahora un curso de entrenador de fútbol y han tenido que dar, bueno, los alumnos tenían la asignatura de psicología del deporte y se les ha convalidado, pero esa asignatura hay que darla, hay que impartirla. Luego también hay una presencia mayor de colectivos profesionales, cada vez hay más psicólogos. En el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, concretamente, tenemos un grupo de trabajo de psicología del deporte y, además, tenemos una asociación madrileña de psicología del deporte. Y a nivel institucional, se ha creado también una comisión a nivel nacional de psicología, una comisión que regula la profesión nuestra de psicólogos del deporte, que se ha creado una comisión estatal de psicología del deporte, también para regular nuestra profesión, que lo voy a comentar más tarde. También hay cada vez más encuentros profesionales, hay congresos, ahora, por ejemplo, en Cáceres se va a celebrar el Congreso Nacional e Internacional de Psicología del Deporte, pero, además, llevamos dos congresos, concretamente, de psicología aplicada al fútbol, que ya empezaron a haber congresos especializados en deportes, como el Deporte Rey, y el que más a nivel de repercusión mediática y demás es el fútbol, pues ahora mismo, de momento, se han hecho dos congresos relacionados con la psicología aplicada al fútbol. Y hemos estado allí representando a todos los psicólogos que trabajamos en este ámbito, en el del fútbol. Eso no quita que hay otros profesionales trabajando en tenis, que los hay en federaciones de tenis, y en otras federaciones de judo, etc. Hay muchos psicólogos, cada vez es mayor la presencia de psicólogos, y que están haciendo un trabajo mucho más efectivo y mucho más riguroso. Porque todos recordamos, o al menos, muchos recordáis, os viene a la mente lo del famoso limón, ¿no os suena?, de Benito Floro, o vosotros, que no se han contado nunca la anécdota, que les hizo una técnica de visualización, de que tienen que imaginarse un limón, ¿verdad?, que todos estaban experimentando la sensación del limón, y claro, de eso se hizo burla, de, ah, pues mira lo que nos ha hecho el psicólogo. Es verdad que a veces el no conocer bien el deporte, se puede hacer una mala praxis, una mala intervención, y muchas veces esto ha jugado en contra de los psicólogos. No voy a entrar a hablar de los obstáculos que tenemos, de las dificultades que tenemos los psicólogos para entrar a trabajar, pero es que hay mucho que hablar de esto. Si me podría tirar hablando mucho tiempo. Entonces voy a centrar mi intervención en lo realmente importante, pero que sepáis que hoy en día cada vez se está afinando más con la intervención, se están haciendo más investigaciones también al respecto, unas intervenciones mucho más eficaces, estamos trabajando desde la base, desde las categorías inferiores de todos los deportes, y eso está dando sus frutos de cara al alto rendimiento también. No solamente es alto rendimiento, hay que empezar desde la base, como decía al principio. Entonces, en España actualmente, para poneros al día la actualidad, estamos en un momento de cambio muy dinámico, caracterizado por la estabilización y expansión de los grupos profesionales, y un incremento de la oferta formativa a niveles universitarios y de asociaciones profesionales. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, aquí en Madrid, en España, tenemos varios másteres de psicología especializados en psicología del deporte, y en Madrid concretamente tenemos dos, el máster de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Madrid, y el máster de la UNED, que es a distancia. Por si alguno quiere complementar su formación, no solamente enfocado a psicólogos, sino también para INEF, que pueden especializarse en, porque se llama psicología, y ciencias de la actividad física y el deporte. O sea, que pueden hacerlo también entrenadores de otros deportes. Y complementa mucho la labor del técnico deportivo a la hora de ponerlo en práctica, de llevar a cabo su intervención con sus deportistas. Y eso por un lado, y a nivel de universidad, sí que es verdad que se están empezando a ofertar ya materias optativas, a hacer congresos, conferencias, seminarios, simposium, en los cuales se están dando a conocer cuál es el rol del psicólogo del deporte, y qué es lo que puede hacer en una institución deportiva. Bien, pues para empezar, vamos a definir qué es la psicología del deporte. La psicología del deporte es una ciencia que estudia el comportamiento humano en el ámbito deportivo. Hasta ahí todo bien, todo claro. Ahora bien, se interesa no sólo por los factores psicológicos que influyen en la práctica deportiva y el ejercicio físico, sino también en los efectos psicológicos que se derivan de la práctica deportiva, es decir, de salud y bienestar. Por otro lado, como os decía al principio, hablamos de una serie de variables psicológicas que influyen en el rendimiento deportivo y que hoy en día las pronunciamos con mucha facilidad. Hablamos de la motivación, de la autoconfianza, de la atención, del estrés, de la cohesión, y estas son variables que también estudiáis en psicología, las vais a ver. Incluso hay asignaturas que son psicología de la motivación o de la atención, como tuve yo en su momento. ¿Qué ocurre? Que aquí vamos a enfocarlas al deporte. ¿Cómo se puede trabajar la motivación? ¿Cómo tú puedes trabajar la motivación con tus deportistas? ¿Cómo puedes mejorar la autoconfianza? Y eso lo puede hacer un psicólogo, pero también el técnico tiene que tener, como os decía, unas competencias psicológicas para poder, al mismo tiempo, poder motivar a sus deportistas. O ayudarles a concentrarse mejor, o a confiar más en sí mismos, a manejar el estrés y la ansiedad. No vamos a entrar en esas variables, pero para que conozcáis y os suenen ya, de pronto, pues todas estas variables que influyen. Vale. Mi pregunta clave es, ¿hay que estar loco para tener un psicólogo el deporte? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque es fundamental. Porque hoy en día tenemos una gran dificultad a la hora de decir, voy a un psicólogo. Hoy en día es un sesgo, es decir, todavía hay sesgos negativos hacia ir al psicólogo. Se asocia psicología al ámbito clínico y a tener una patología clínica, cuando no es real. Todo lo contrario, tienes que estar muy cuerdo para darte cuenta de que tú puedes llegar hasta un determinado... tu nivel de rendimiento es X, pero tú estás viendo que puedes dar mucho más de ti y que requieres un plus, y ese plus quizá por ti mismo no seas capaz de darlo. Necesites una persona de fuera que te ayude a sacar lo mejor de ti, a la mejor versión de ti mismo. Y esa persona, ese especialista, al igual que los fisioterapeutas, hacéis vuestra labor, que además muchos de vosotros el día de mañana vendrán deportistas y os contarán cosas, y vosotros tenéis que escuchar mucho porque mi compañero allí le hemos hablado alguna vez que muchos deportistas pues vienen y os cuentan, pero claro, vuestra intervención no es esa. Pero si vosotros conocéis, porque yo siempre hablo de que tenemos que hacer un equipo multidisciplinar de trabajo. Nosotros en la ética de Madrid tenemos un equipo interdisciplinar de trabajo. ¿Qué quiere decirse? Que estamos todos comunicados. Por ejemplo, los fisios con el psicólogo, el departamento de psicología, los servicios médicos, la coordinación deportiva, con los entrenadores. Yo tengo una comunicación regular, un contacto diario y permanente. Es decir, que si hay un jugador lesionado y que estamos viendo que no está enfocando la lesión de la manera más óptima, pues siempre se me va a informar para que yo pueda hacer un trabajo con la huella psíquica que a lo mejor deja esa lesión, ese jugador de alguna manera no lo está afrontando bien, se está viniendo abajo, su autoestima, su autoconfianza ha disminuido, no se ve integrado dentro del equipo. Entonces todo eso se trabaja también y eso es un equipo multidisciplinar de trabajo porque ahí interviene el servicio médico, los fisios, estamos todos integrados en el trabajo que realizamos. Entonces es una intervención mucho más integral, mucho más completa y al mismo tiempo le vamos a dar mucha más calidad al deportista porque vamos a afinar mucho más la intervención, de lo que requiere, qué necesidades. Yo siempre digo que lo importante es que cada persona es única y cada uno requiere una atención especial. Lo que es válido para una persona quizá no lo sea tanto para otra, por lo tanto la intervención tiene que ser adaptada a las necesidades de esa persona. Por lo tanto mi respuesta sería que el psicólogo se ocupa del entrenamiento mental y psicológico al igual que el entrenador se encarga de la parcela deportiva y el fisio de la suya y el preparador físico de cada equipo. Allí en el Atlético de Madrid tenemos varios preparadores físicos que también dedican un tiempo a esa preparación física. Y yo la pregunta que os hago es, ¿habéis visto en algún club deportivo tenéis conocimiento de que se integre la parte psicológica dentro de la programación del entrenamiento? ¿De la parte de tecnificación conocéis algún programa en el cual esté incorporada la parte psicológica? Yo hasta ahora tampoco. Ese es el reto, el salto que quiero dar de cara al siguiente año que me gustaría, aparte de la parte formativa que os voy a comentar ahora, el dar ese salto de integrar aspectos psicológicos en el entrenamiento. Entrenar esas variables que no las tiene que entrenar directamente al psicólogo, sino que nosotros podemos formar al entrenador o darle esas herramientas, por decirlo así, para que él pueda incorporar en su trabajo, esos aspectos de trabajo de preparación física. Y realmente es verdad que se está haciendo pero de una forma inconsciente, es decir, se trabaja pero no se sabe que se trabaja. Y a lo mejor se trabaja pero si se asesorara por un psicólogo experto en el tema, pues quizás será una intervención mucho más afinada y mucho mejor. Porque muchas veces un entrenador, cuando yo les hablo y les formo, me dice, ah, pues esto yo no me estaba dando cuenta Pilar y lo estaba haciendo mal. Y resulta que yo estaba con un jugador diciéndole esto, de esta manera concreta y me estaba dando cuenta que no... Luego si queréis os cuento alguna anécdota o si me queréis preguntar os cuento para no extenderme, si os parece, lo dejamos para el final. Bien, pues simplemente dejar claro que un deportista puede acudir al psicólogo no porque tenga un problema ni trastorno mental ni mucho menos, todo lo contrario, sino porque quiera optimizar su rendimiento deportivo. Y para eso necesita un profesional que le ayude. Por lo tanto, el desarrollo de la destreza psicológica y el apoyo psicológico es una parte necesaria, yo considero que es una parte fundamental dentro del programa integral de entrenamiento. Y que los factores psicológicos no son exclusivos del psicólogo. También intervienen muchas más personas como los profesores, los padres, los compañeros y especialmente los entrenadores, que pasan muchísimo tiempo con los deportistas. Vale, ¿qué acreditación brevemente tiene que tener un psicólogo al deporte? Por un lado, ser licenciado en psicología, estar colegiado, para ejercer la profesión de psicólogo al deporte, fundamental estar colegiado. Especialización en psicología al deporte a través de máster, doctorado, al menos un año de experiencia demostrada en el área, prácticas supervisadas y acreditadas por un psicólogo al deporte acreditado, un trabajo remunerado, o otras actividades que la comisión pudiera entender como acreditación. Me explico, estos criterios son, es un borrador, es un borrador de lo que se va a, de lo que se está haciendo, que se ha creado una comisión estatal de psicología al deporte, una división estatal, en la cual se van a empezar a regularizar, o se está empezando ya a regularizar la profesión de psicólogo al deporte, para evitar intrusismos. Y voy a contar una anécdota, aunque esté Guillermo, no pasa nada, porque aquí todo queda, porque por ejemplo se ha hecho una intervención en nuestro club, y no es la primera vez que ocurre, que no sé de dónde nos ha venido una persona, que se llama entrenador mental, o no sé cómo se llama a sí mismo, que sin ser especialista del tema, pues ha hecho una intervención con un equipo concreto, ha dado una charla, como decís, de motivación, les ha hecho hacer una serie de actividades, pero sin concretar qué necesidades, o detectar qué necesidades requería ese equipo concreto, en el que ha hecho la intervención, y no voy a dar más pistas. ¿Y qué ha ocurrido? Pues la respuesta, y no sé de primer equipo, la respuesta de los jugadores ha sido, vaya rollo, vaya embarque, esto para qué nos sirve, no nos ha ayudado para nada. Entonces, hay que hacer una intervención muy afinada, muy ajustada, a lo que necesita ese equipo, o esos deportistas. Lo digo por eso, entonces puede venir gente que tenga un marketing fenomenal, y que venda todo muy bien, pero que luego la intervención no se ajuste a lo que se necesita, o se requiere. Para que tengáis cuidado en ese aspecto. Como ámbitos de actuación, hay tres ámbitos que yo destacaría. Por un lado, el deporte de base o iniciación, en el cual, el objetivo, ¿cuál va a ser? Pues el disfrute, premiar el esfuerzo por encima del resultado, la diversión, ¿veis? Las caras de los niños están sonrientes. Cuando empezamos a hacer deporte, ¿por qué practicamos el deporte? Porque nos gusta, nos divierte, nos lo pasamos bien. En el momento de que dejas de pasártelo bien y divertirte, probablemente abandonas ese deporte, porque no te motiva, no te estimula. Ahora bien, ¿qué ocurre con el deporte de rendimiento, que también es otro ámbito de actuación en el que podemos intervenir? Que aquí el objetivo ya sí es ganar, sí buscamos el resultado. Y esto que conlleva un mayor desgaste físico y psicológico también. Y por eso, mucha gente dice, claro, vosotros mismos habéis comentado que es importante la intervención del psicólogo al deporte. Claro, porque aquí sí que ya hay un factor psicológico importante. Por ejemplo, en mi deporte de gimnasia rítmica, que son 12 horas, 11 horas de entrenamiento, bueno, es que en mi deporte también ha ocurrido algo muy particular, que lo voy a contar, no me importa ponerlo en común. En mi deporte, que además somos campeonas de España, o sea, de mundo, en conjuntos, en rítmica, ha ocurrido lo siguiente, intervino un psicólogo que no conocía el deporte. Durante muchos años estuvo con el equipo nacional de rítmica. Pero al no conocer el deporte nos llegó a conectar con las gimnastas, a afinar la intervención, y entonces las gimnastas no salieron contentas de esa intervención. Y ahora están en un proceso de cambios, pero todavía hay muchas reticencias a contratar a un psicólogo experto. Entonces, cuidado con este tipo de cosas. Por eso digo, y en alto rendimiento, en este deporte, que son 12 horas de entrenamiento, que no tienen apenas vacaciones durante el año, hay deportes y hay deportes. En fútbol, por ejemplo, en alto rendimiento, entrenan dos horas diarias, como mucho, y hay algún día de descanso. Y el día del partido, juegas el partido y te vas a tu casa, y estás dos horas. No en un campeonato de gimnasia que a lo mejor te estás cinco horas, seis horas, muchísimas horas. Por lo tanto, hay que tener presente también ese tipo de variables. Y por último, también el ámbito de actuación del psicólogo del deporte puede ser el deporte de ocio, de salud y tiempo libre. Es decir, el deporte para poblaciones con necesidades especiales, como tercera edad, minusvalías, etc. También podemos intervenir en ese tipo de ámbito. Bueno, esto lo hemos comentado. Y yo, para resumir la función del psicólogo del deporte, para mí se resume en dos cosas, muy sencillas, muy breves. Por un lado, lo voy a poner aquí al final, por un lado, es que quiero decir esto para que quede claro, potenciar el rendimiento de los deportistas, y por otro lado, no solamente es eso, optimizar el rendimiento, también es buscar su bienestar psicológico. Ahora vamos a ver de qué manera se puede hacer. Para empezar, decir que a través de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 22, fue cuando tomó más importancia la psicología del deporte, eso por un lado. Y además, la psicología del deporte ha evolucionado de una función más clínica, digamos, de tratamiento de un deportista que tenía ansiedad, ahora una orientación mucho más preventiva y educativa. Y cada vez es mayor esa intervención que se está realizando. ¿Podemos actuar de qué manera? Pues podemos evaluar y diagnosticar, también podemos planificar y asesorar a los deportistas, hacer una intervención directa con el deportista o indirecta con el entrenador y el entrenador a su vez con sus deportistas. También podemos realizar una labor de educación y de formación y de investigación. Luego lo voy a resumir. Es decir, aquí tenemos un montón de variables, podemos evaluar y diagnosticar a través de registros, de la observación, luego podemos planificar y asesorar tanto a técnicos como a deportistas, intervenir de forma directa o indirecta, educar, informar y por último también investigar, una labor de investigación. ¿Qué áreas de atención psicológica podemos a técnicos, ¿en qué les podemos ayudar a los técnicos deportivos? Pues por un lado a detectar esas necesidades psicológicas de sus deportistas y de ellos mismos también, porque ellos también nos vienen a nosotros para que quieren mejorar competencias personales y profesionales. También podemos formar y asesorar a los técnicos, podemos ayudarles en ese entrenamiento psicológico con sus deportistas para que ellos también los ayuden, asesorar en el trato con los padres, que es un tema también que me parece fundamental en no excluir a los padres de la actividad deportiva de sus hijos y hacer registro y observación de competiciones, partidos y a través de unos informes darles unas estadísticas, unos resultados para que ellos también manejen esa información de sus deportistas a nivel psicológico. Vale, por tanto, ¿cuál sería el rol del psicólogo del deporte? Yo los resumiría en tres. El rol de docente o de formador, de formar a los técnicos o a los propios jugadores o deportistas, el rol de asesor, de asesorar y el rol de investigador. Nuestros roles son los que más vamos a desempeñar. Yo destaco diez competencias de psicólogo del deporte, como es conocer el deporte en sí, o sea, hay que conocer el deporte en el que se va a hacer realizar la intervención, hay que tener una capacidad de saber observar, una estabilidad emocional y tolerancia a la frustración, bueno, una serie de competencias que yo he destacado que tiene que tener el psicólogo del deporte. Para no extenderme, y no sé si voy bien de tiempo, Mercedes, si no me dices, vale, vamos a hablar, si os parece, de la intervención que realizo yo, este es mi proyecto, un resumen muy breve que os he preparado del proyecto que yo tengo en el Atlético de Madrid, el que yo he elaborado. Yo llevo, esta es mi octava temporada en el club y para mí representaba un hándicap el hecho de no haber sido futbolista, porque yo venía de la gimnasia rítmica. Ahora bien, ¿cómo me he conseguido yo meterme, digamos, en el ámbito del fútbol? Pues de alguna manera lo que hice, aparte de leer y de estar en contacto muy de cerca, de estar muy cerca de los entrenadores, de la realidad de los entrenadores, me enfrenté al reto de dar clase a los cursos de entrenadores, de fútbol concretamente, doy la asignatura de psicología y dirección de equipos, porque yo quería formarles a ellos y digo, de esa manera voy a conocer también tecnicismos y voy a estar más cerca de su realidad, de cómo piensan, de qué inquietudes tienen, qué dificultades y eso me está enriqueciendo muchísimo, porque no solamente yo les puedo ofrecer información, sino que ellos también a mí me aportan muchísimo y me está enriqueciendo. Yo os lo digo porque también podéis ampliar, los que os queréis dedicar en este área, vuestro campo de acción. Bien, pues, un poco iniciándome en lo que es el proyecto en sí, os contaré que los objetivos generales y la filosofía de nuestro departamento es, por un lado, el desarrollo y formación de jugadores competitivos para llegar a fútbol profesional, es decir, nosotros buscamos estos altos rendimientos, el Atlético de Madrid y buscamos máximo rendimiento deportivo y también, lo que os decía antes, buscar el bienestar psicológico de nuestros futbolistas. Por otro lado, contribuir a que los jugadores adquieran una sólida educación en valores y que conozcan la historia del club y colaborar en crear ese sentimiento de pertenencia al club y los jugadores. Es muy importante que ellos se sientan identificados con los colores a los que ellos representan, con la camiseta, como se suele decir, que ellos están representando y es fundamental porque hemos tenido jugadores que a lo mejor estaban en el Atlético y llevaban una camiseta de otro equipo y le decíamos, pero bueno, si tú estás jugando aquí, una cosa es que haya deportividad que está fenomenal, pero otra cosa es que tú tienes que identificarte con el club en el que tú estás, inmerso. Entonces, este tema lo tenemos que trabajar también mucho con ellos. Luego está, lo que os decía, el trabajo interdisciplinar que realizamos, que es que estamos en contacto con diferentes áreas, diferentes departamentos, que luego os voy a detallar mucho más claramente en un organigrama que os he preparado. Después, el entrenador, consideramos que es el líder del proyecto, el entrenador, el protagonista, sin duda, es el futbolista. El protagonista de la actividad deportiva nuestra es el futbolista, está en el centro. Ahora bien, el técnico nos parece que es el líder del grupo de jugadores y del equipo al que lidera, o sea, al que gestiona, lógicamente. Entonces, el jugador, ante todo, es persona y nuestra apuesta del Club Atlético de Madrid es darle una formación integral, que no solamente formemos deportivamente a nuestros jugadores, sino también a nivel personal y a nivel académico, que se formen de manera integral, porque ante todo son personas y son personas a 24 horas del día, aunque hagan deporte y hagan fútbol, pero tienen que tener su vida personal, su vida académica y no solamente pensar en fútbol a 24 horas del día. Para eso, dedicamos una especial atención a nuestros jugadores de residencia y que es lo que hacemos, una labor de tutorización. ¿Qué significa esto? Que tenemos alrededor de unos 80 jugadores de residencia, entre los de segunda B, tercera, quizá pueda haber incluso alguno más y con estos jugadores le dedicamos una atención mucho más especial, porque están lejos de sus familias y de su hogar y, claro, les cuesta incorporarse en la dinámica diaria que tenemos de entrenamientos, colegio y tratamos de darles esa cobertura, esa atención. Entonces, hacemos una labor, por decirlo de alguna forma, como segunda madre, segundos padres, como lo queráis llamar, como una segunda familia y, entonces, ahí sí que estoy yo personalmente muy volcada y yo soy como, pues eso, hago una labor de tutora. Como aquí tenéis la residencia de estudiantes, que también hay tutores, que los sé, que los conozco, pues allí también realizan una labor de tutorización y estoy muy cerca de ellos, de las familias, del colegio en el que estudian todos. También les ayudamos a decidir qué carrera, que hay jugadores que han venido aquí a estudiar también, que quieren seguir su formación académica y ahí tenemos muchos jugadores universitarios también, cada vez más. Luego también dedicamos una, queremos ser una de las mejores canteras del mundo y por eso estamos haciendo cosas que en otros clubes no se hacen, como esta labor que os comento de tutorización. Si es cierto que se hacen intervenciones psicológicas en equipos, ahora bien, la labor esta de tutorización de jugadores de residencia que yo sepa no se esté realizando en otros clubes deportivos. Nuestro objetivo principal, nuestra meta, es llegar a que el jugador al que alcance esa excelencia y ese alto rendimiento y entonces nosotros lo que tratamos es de integrar de alguna manera esos aspectos técnico-tácticos, los aspectos psicológicos y los aspectos físicos. Por eso también me decíais que los propios entrenadores, claro, hay muchos entrenadores que ya tienen esas capacidades, esas habilidades, esas competencias y entonces eso ayuda a que sus equipos rindan mejor y óptimamente. No solamente es que tengan calidad sus jugadores, sino también que ellos están integrando todas esas parcelas, pero nos parecen fundamentales las tres, esas tres parcelas. Después, lo que os decía, nosotros tratamos de integrar los aspectos deportivos y los personales porque hay una transferencia, hemos visto que hay jugadores que los que funcionan mal a nivel académico en que llevan una vida desorganizada, una vida que no está equilibrada, de alguna manera también se refleja en el campo, en el entrenamiento y algunos entrenadores nos han dicho Pilar, ¿me puedes decir? Porque nosotros a final de, a principio de temporada y a final de todo lo que es la temporada hacemos una relación de todos los jugadores y llevamos un registro de todos los estudios, los que están estudiando, las notas, tomamos, hacemos unas estadísticas, entonces da la casualidad de que los jugadores que tenían dificultades para entender las instrucciones técnicas de sus entrenadores eran los que curricularmente o a nivel académico tienen un nivel bajísimo o no habían acabado la ESO, que nosotros intentamos ayudarle y apoyarles para que acaben sus estudios porque están en edad escolar muchos de ellos y nuestra prioridad es la formación académica por encima de la deportiva aunque estén en un club de aprendimiento y luego ya a partir de una determinada edad pues también los podemos orientar aunque ya es decisión propia si quieren seguir estudiando o no. Ahora bien, nosotros nos hemos dado cuenta de que una formación integral le va a dar mucho más equilibrio, mucho más bienestar en su vida en general, no solamente la deportiva, por lo tanto que tengamos en cuenta que esos aspectos deportivos van a influir en los personales y los personales y los deportivos. ¿Qué quiere decir esto también? Que tu vida personal te pueden pasar cosas, puede pasar algo en tu familia o te pueden pasar cosas que te interfieran en la parte deportiva y a la inversa. Lo deportivo también te puede interferir en tu vida personal y de eso se trata, que haya también una persona que te pueda ayudar, que te pueda asesorar cuando te ocurran esas cosas y no sepas cómo manejar o cómo equilibrar esa balanza y esa persona, ese departamento o ese club, perdóname, ese departamento es el de psicología en el que realizamos esa intervención. Bien, por eso ahí veis como mi pequeño despacho donde tengo jugadores de residencia y lo que trato de transmitiros es que el psicólogo en mi opinión es un técnico al servicio de la dirección deportiva del cuerpo técnico y de los jugadores y por tanto nuestro departamento lo que hace es de nexo de unión entre el cuerpo técnico, el centro escolar, el club, la residencia, los jugadores y las familias. Fijaros la importantísima labor que se realiza. No solamente es hacer una intervención cuando un jugador no rinda activamente o rinda por debajo de sus posibilidades, es mucho más, es darle una atención integral, un apoyo mucho más completo, una perspectiva mucho más integral del jugador, de que el jugador es una persona ante todo, no es un objeto, no es una persona que tú digas quiero sacar el máximo rendimiento y ya está, hay mucho más detrás. Bien, y por lo tanto nuestra apuesta como decía al principio nuestra filosofía es la formación integral porque va a ser la base del éxito no solamente deportivo sino personal y por eso les damos un apoyo a nuestros jugadores y un asesoramiento también a nivel vocacional y a nivel de orientación académica y les orientamos también sobre las carreras universitarias que pueden estudiar, sobre los cursos formativos, etcétera, que ellos pueden realizar y además también les damos talleres formativos que a lo largo de la temporada hemos podido realizar algunos sobre hábitos saludables, hemos hecho también de planificación del tiempo, de hábitos de estudio también para poder ayudarles sobre todo con los de residencia y luego con los técnicos deportivos también podemos o queremos realizar intervenciones también para formarles en aquellos, en aquellas competencias que ellos consideren que necesitan y estamos en ello también. Es este el organigrama de lo que se hablaba para ya resumir y terminar mi intervención de alguna manera hay varios ejes sobre los que se vertebra la intervención, un eje serían los jugadores, nuestros jugadores, otro los técnicos deportivos, otro eje los padres, los servicios médicos y los directivos. Yo voy a hablar de lo que hemos hecho nosotros esta temporada porque una cosa es el proyecto que al principio de temporada tienes una serie de propuestas que también tenemos que ser muy adaptativos, muy flexibles y otra lo que se puede llevar a cabo. Por un lado con los jugadores hemos hecho un trabajo psicológico, venimos realizando un trabajo psicológico a lo largo de toda la temporada que consiste en una labor individual para ayudarles a mejorar su rendimiento deportivo y lo que hacemos es que los propios jugadores vienen a verme o a vernos al departamento o viene el propio técnico, los propios entrenadores nos dicen mira Pilar, este jugador le vemos que está muy preocupado últimamente, no está rendiendo bien o está muy triste, le vemos que viene a los entrenamientos y llega tarde o mira a ver, chequea como que le está pudiendo pasar a este jugador. Entonces, son los propios técnicos o los propios jugadores los que vienen porque ya hay un conocimiento de la figura de psicólogo y no es como al principio que tenemos que vender o de alguna manera dar a conocer qué es lo que hace un psicólogo el deporte ahora no ahora ya saben que existimos que es un departamento más y por tanto vienen a vernos cosa que al principio al principio nos llevaban hasta los psicólogos a mi compañero y a mí porque hemos pasado de ser dos psicólogos ahora estoy yo sola tengo muchos alumnos y alumnas de prácticas de diferentes universidades la idea es que vengan también de la UFV lo moveremos para que sea así y entonces pues me están ayudando y realizamos una intervención individual con los jugadores que están la verdad que están bastante contentos tanto los padres los jugadores y los propios técnicos que nos felicitan por ello luego con el equipo ahora mismo a día de hoy no estamos haciendo ninguna intervención concreta con ningún equipo pero en el caso de que se requiera también se realizará porque ahora mismo tenemos que priorizar y no se puede abarcar todo muchas veces entonces estamos centrados en los jugadores y por último con el entrenador que también hacemos una labor individual con el técnico lo que os decía una labor indirecta para que él a su vez ayude y gestione o saque el mejor rendimiento de sus jugadores y del equipo por otro lado hemos hecho con los padres otra intervención que consistió concretamente este año en que a principio de temporada hicimos un taller para padres que asistieron desde categoría Benjamín que tenemos hasta cadetes y lo que hicimos es pues darles a conocer cuál era la filosofía del club de Toco de Madrid y ofrecerles unas pautas para que ellos pudieran compatibilizar ayudar a sus hijos a compatibilizar estudios y fútbol y la verdad que tuvo bastante acogida muy buena acogida y vamos a hacer una segunda parte en la cual pues los padres nos puedan traer temas o nosotros mismos vamos a proponer diferentes temas que tenemos preparados porque les ha gustado mucho este taller y les ha servido como una toma de contacto también entre el club y los padres para que no se sientan desplazados sino todo lo contrario que se sientan integrados dentro de la parcela deportiva de sus hijos y por último he realizado una intervención con los servicios médicos desde el punto de vista de que hay una comunicación permanente estamos informados de los jugadores que están lesionados trabajamos con ellos a nivel individual y siempre hay un trabajo interdisciplinar lo que decía al principio que estamos muy unidos jugadores técnicos padres servicios médicos y también con la dirección deportiva y una comunicación aunque no tan fluida porque no tenemos un contacto tan regular pero sí que resumidamente este esquema recoge este organigrama cómo está estructurado y vertebrado todo lo que es el trabajo y la intervención psicológica se realiza a modo de resumen en el club con las categorías inferiores que tenemos desde tenemos 13 equipos que no lo he comentado antes son 13 equipos desde categoría Benjamín hasta el segundo B que es el que está por debajo del primer equipo y estamos hablando de alrededor de unos 300 unos 360 o 300 y pico jugadores en total y solamente estoy yo sola en el departamento de psicología que esto también os lo tengo que contar yo soy la que estoy la que lidero todo aunque tengo alumnas de prácticas y alumnos y por eso también esta intervención podría ser mucho mayor y de hecho es mi ambición mi reto y poco a poco iremos haciendo un trabajo cada vez más más consolidado mucho más estructurado programado que se que se incorporen también esos aspectos psicológicos como decíamos también dentro del entrenamiento que algunos entrenadores tienen muchas competencias como podemos observar pero también hay carencias y aquí tiene que sobre todo una labor de difusión y de dar a conocer el rol de psicólogo el deporte que cada vez es mayor tanto el interés de los alumnos aunque no haya aquí una gran representación pero soy consciente de que cada vez despierta un mayor interés la psicología del deporte este ámbito que hasta ahora hemos sido grandes desconocidos pero ahora ya empiezan a ver los medios de comunicación incluso los periódicos ya más psicólogos expertos es decir especializados en psicología del deporte no psicólogos que hablan de deporte no 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 psicólogos especialistas en deporte y que hablan del deporte que ellos conocen o en el que están trabajando y se están realizando algunas intervenciones muy buenas por ejemplo en la Leticia de Bilbao tienen una psicóloga muy buena también que está trabajando con la cantera en el Barça también en el Valencia en el Real Madrid en muchos equipos de fútbol estamos hablando y a otros niveles de otros deportes también me consta que en tenis también hay muchísimos psicólogos trabajando en otros deportes